Digo, me cago en Dios, pues ¿qué es esto? Mira cómo se le ha quedado Dale un poco la pata, para que se mueva, para que se salga la grabadora Yo sí, dale una pata ¿A qué, al buitre? No, despacito, para que se mueva, para que salga... Hay que sacarlo de aquí a ese bicho Sí, pero dale primero que se mueva para grabarlo Se le ha quedado la cabeza, pilla en la boca del gorrino Sí, venga, dale un poquillo Me cago en Dios Se ha hecho Digo, ¿qué es esto? Uy, qué cosa más curiosa, macho Tiene como si fuera azul Porque estará ya muchas horas, ahí Tírale de la pata, Julián A ver si va a salir este bicho, me cago en Dios Tírale ¿Cómo va a morir aquí, Jocón? Ahora le abrimos la boca, hombre Ahora le abrimos la boca y soltamos a este animal Abrele la boca, que mi grabadora está grabando bien Que lo veamos No sé si he grabado algo, ¿no? Yo no he grabado nada, Julián ¿Dónde se le ha metido la cabeza? Yo estoy grabando, dale Yo llevo ya un minuto 19 Mira, a ver si le abres la boca A ver qué hace el bicho cuando se vea libre No creo que se tire a los otros No, no, el buitre bueno Oye, vacíao que está el jabalí ya, ¿eh? Cortale el morro hacia arriba No, coge el filo al revés Así no Así le vas a pinchar al buitre sin querer Si es que, si es que Julián Aunque le Ahí Tiene la cabeza metida por debajo de la mandíbula Claro Mira, ya le han arrancado hasta el ojo Se lo han comido ya Eso es que le ha ido comiendo la Tiene debajo, debajo de la mandíbula Tiene la cabeza el bicho Sí, pero a ver cómo quitas esto de aquí Metele el cuchillo así De punta hacia arriba ¿Ah, buen dios, toma tú el cuchillo? No, hombre, porque estoy grabando Pues ya he grabado hasta aquí No, es para... Es que así le voy a enganchar al buitre Yo no sé dónde está la cabeza del buitre Debajo de la mandíbula Ese ha ido a comerle la lengua Y se le ha metido la cabeza debajo A ver si la va a tener pillada con el... Con la... Con... Le arrancas el cuello así al buitre Ahora, ahora, ahora